Si ella no te quiere, aprende a perder, y a retirarte dignamente, en tu corazón, Karina Ramos. Para ti, sin imitaciones, vos, talento y juventud, Karina, Karina Ramos, iré junto a tu corazón. Nuestro loco amor, hasta que llegó, este loco amor, hasta que llegó, Espérsela a Dios, que te vaya bien, espero que seas muy feliz. No llores, no llores corazón, no sufres, no sufres, ya no vas, lo nuestro no tiene remedio, nada dura para siempre. No llores, no llores corazón, no sufres, no sufres, ya no vas, lo nuestro no tiene remedio, nada dura para siempre. Nuestro loco amor, y se acaba, junto a ellos, nacen otros, así que, sápate, mi vida. Nuestro loco amor, hasta que llegó, este loco amor, hasta que llegó, Espérsela a Dios, que te vaya bien, espero que seas muy feliz. No llores, no llores corazón, no sufres, no sufres, ya no vas, lo nuestro no tiene remedio, nada dura para siempre. No llores, no llores corazón, no llores corazón, no sufres, ya no vas, lo nuestro no tiene remedio, nada dura para siempre. No llores, no llores corazón, no sufres, no sufres, ya no vas, lo nuestro no tiene remedio, nada dura para siempre. No llores, no llores corazón, no llores corazón, no sufres, ya no vas, lo nuestro no tiene remedio, nada dura para siempre. Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, con gallina Ramos, te vas a vacilar. Esa vueltecita, otra vueltecita, así, así, así En el centro, en el norte y en el sur de nuestro Perú Mochilas famosas, marca y estilo Pasión Sur Internacional Obra Producciones, es tuyo, Elmer Javier Para nuestros hermanos, de puro, y lave, y un puño Y así llegamos a la ciudad internacional de Saguadero